Yo tengo mi intento, el caco parigüayo yo lo tengo bien tocado, mucha gente de mi loco dime yo ando desacatado Una renseñora me mira a cada hora, la calle prendía loco y a mi siempre me apayola Nada más para hacerme gente nacional, en el país completo yo soy el pinter de lenoal Tú estás claro loco, vas en mi intersaltán, la calle está prendida yo brinco más que saltán De rama a rama, yo de gran instrumental, tú estás claro parigüayo loco que quiero un patado El inicio que yo tengo, loco sale mi cabeza, piletires que me tiran, pero yo no cojo esas Porque yo voy a una esquina, partiendo pila de cabeza, si quieren pasar conmigo no hago un PC remesa Vengo de ver mejor music, estoy representando paletires conmigo, los de la calle están cagando Como ellos me ven, ellos nada más paran temblando, porque ellos saben donde yo llego Yo estoy abusando, yo tengo el control, es que yo boto vapor, a mí cuando me ven, ven en agua de confort Yo soy mejor, es que tú nunca vas a entender, es que de donde yo estoy, loco que llego, Lucifer soy el mejor En el rap, para las mujeres, para el que se pasó conmigo, yo lo voy a becociar Vengo de ver mejor music y yo sé representar, represento ver mejor music y yo sé cómo rapear Yo vivo contento, también es aburrido, a los héroes que se pasen conmigo le almo su lío Yo de gran instrumental, loco, sin pensarlo dos veces, la calle prendida entonces lo desaparece No tengo los ojos rojos, yo no soy chino, la calle prendida, loco, yo siempre lo combino No me importa, loco, que me hable mal de mí, la calle está prendida, loco, yo voy a vivir feliz ives Se cagaron pero yo le di la luz, el chamaquito bajó como Monkey Blue El chamaquito bajó como Monkey Blue Abajese y mamen porque ustedes son mamadoras, lo voy a poner de ustedes todo el emisora Copien de mí, pa' que usted con payola A tu mujer la noche le ganan en su popola Quiere copiarle ti, lo que yo tengo es de ralengo Por eso es que la boca bella y yo siempre me vengo Yo vengo de un país, mi loco, que no hay ralengo Tú aquí, tú es motorista, mamá huevo, pues si te entiendo Pónteme en cuadro, no nos va, póngame en China Nos hopos nos cogemos gente de que ir al pachina Nos hopos te ponemos a comer esta mandarina A la mala, mamá huevo, coño el culo de tu madrina ¡Dálo ahí! ¡Dálo ahí! ¡Lo hago hasta ahora! ¿Qué es lo que es? Payola, payola Ustedes saben mi gente que somos Monkey Blue Y el chamaquito rudo Con el día de final ¡Ve, trae el cabra, ve, trae el cabra! El camarista, Wander, Cali Grin ¡Machacho, tú sabes! Prendido, la calle de gente Ahí están los cuerdos El mejor music de reinventar a pesar de ti ¿Sabes? De reinventar nunca se queda a su tanado Ya, es la que a gusto, ¿no? En la casa haciendo el verdadero instrumental ¡No se diga, mamá!